Nosotros vemos con mucho placer el interés que ha puesto toda la gente. Nos fuimos mucho más reconfortados nosotros que ellos mismos. Y se dio un intercambio muy rico, porque esta cuestión es transversal, esto no es algo que se tenga que dar en algún sector de la sociedad. Los niños, por lo menos en la República Argentina, sea donde sea que nazcan, tienen las mismas necesidades, prioridades, necesidad de afecto, necesidad de contención, necesidad de guía. Y todas esas cuestiones se fueron charlando, pero no desde un punto de vista vertical, sino que fue horizontal. Es decir, se fue hablando con las personas que vinieron al taller, que tenían mucha experiencia, tal vez no tan organizada, pero tenían mucha experiencia. Y entre ellas mismas iban sacando las conclusiones, que es lo enriquecedor de todo esto, porque es la forma de aprender, no un aprendizaje vertical que se da algo con una norma, con una regla, que después uno puede olvidarla. Pero cuando uno participa del aprendizaje, como es esto, bueno, difícilmente eso quede en el olvido. El taller fue muy bueno. Las personas que participaron, creo que el año que viene quieren seguir y probablemente ya estén en un rol un poco más participativo desde el punto de vista docente también, porque es muy importante la actividad de ellos. Y nos gustaría mucho que hubiera algún SIC como este, un centro comunitario como este, en algún barrio privado, donde también podamos mostrar las experiencias, porque voy a repetir, los chicos no tienen diferencias. Las diferencias las quieren después, pero las necesidades que tienen de ser cuidados de una manera, las tienen todos por igual.